Música Música El río grabó, mandado, recibió aquel encargo Música Los contadores de polvo ya no estaban esperando en el condado bailando Música Pasó la prueba del fuego, para el orgullo del viejo, cuyo desespero se rió Música Con hielo y cacau de pan, el polvo empezó a gustarle, a la frente de todo el limón Música 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 Música